¡Hola! Ayer ha salido Gacha Life 2, una noticia que me hace muy feliz y que al mismo tiempo me pone muy triste o tal vez es ansioso. Hemos pasado por muchos videos hablando sobre Gacha Life 2, muchas noticias, muchas imágenes y mucha mucha información. Y por fin ha salido Gacha Life 2, aunque el único problema es que solo en la beta privada es posible que a partir de hoy veamos algunas filtraciones, porque algunos ya tienen el juego, pero solo hago este video como recordatorio de que solo faltan 4 días para la beta pública. Y además para agradecer a Looney y a todo su equipo por hacer posible Gacha Life 2, muchas gracias. Es lo que la comunidad necesitaba, un nuevo juego de Gacha. Esperemos que la comunidad siga mejorando, gracias por ver y eso, chao.